6.35 Tengo una baraja con cuarenta cartas que ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas que son para el hombre de mal corazón Si es el rey de copas en carta primera me anuncia parranda con algún amor Si el azota de oro es una traicionera que entrega sus besos sin ver condición Y ya sé que me dicen el enamorado allá en el rancho donde yo nací Porque yo soy hombre, no soy un dejado Me gustan las hembras, palabra que sí No cargo secretos de la magia negra Ni huesos de muerto para enamorar Una buena suerte es la que yo me cargo Que nadie en el mundo me la de igualar Ahí les va muchachos, es mi despedida Un grito ranchero por vida de Dios No se les olvide que todo en la vida Tiene su movida si hay buen movedor No se lo estén cotorreando Malvados compañeros Un día del año que canto y luego se están burlando Y fue la última vez Yo a que culpa tengo Parecía que estaba oyendo yo Fogata Norteña Aquel programa que fue muy célebre En Radio Cadena Nacional RCN entonces El Tio Plácido Sí, sí ¿Era Rómulo Lozano? No, ese estaba en Monterrey En la XCT XCT de Monterrey Una estación poderosísima Sí, mucho se oía esa XCT Y esa RCN Y la W Que se oía muchísimo Abarcaban todo el país Porque no había tantas frecuencias No se estorbaban No se tropezaban una con otra Pero Pasando el tiempo Se saturó el espacio Y ahora ya cuesta un poco más de trabajo Y entraban una de las dos americanas Que pasaban música norteña Muy bonita Pero también ya no Ya no entraron Sí Oye y llegó a la televisión El Tio Plácido Con la fogata norteña No, no me acuerdo Sí, yo lo conocí Ahí en la tele Era uno gordito Gordito Casi hasta la camisa Se le abrías Y salía con una señora También muy Casi el mismo Ambiente hacían Que en el radio ¿No? Muy bien ¿Te acuerdas que tenía Su restaurante en Insurgentes? Y llegó a invitar al grupo En aquel entonces Sí, así se llamaba El restaurante La fogata norteña Ahí por el monumento a la revolución Sí, sí Y también hizo muchas películas Con Antonio Aguilar Ah, pues no No sé Sí, bastantes Yo esas no las veo La verdad Antonio Aguilar hizo De todos los corridos Sabidos y por haber Sí Y algunos personajes Famosos Muy célebres también Hizo hasta el ojo de vidrio Y que ahí salían Salían los relámbagos Y también traían su ojo de vidrio Ah Hizo mucha lana en eso Sí No, Luis Este Antonio Aguilar Hizo una fortuna inmensa Sí Sus películas Sus presentaciones Con toda la familia Los obligaba con un látigo Yo creo a trabajar A todos ¿No? Desde que estaban chiquillos El Pepe y el otro Sí Chiquitillos ya Trepados en caballo Y cantando Oye, pero También en las películas Salen sus hijos Muy chiquitos Pepe sale Yo creo que como De 8 o 9 años Desgraciadamente Ninguna película de esas Quedó para la historia No, no No la supo a cero No se consiguió ¿Sabes cuál es el problema? No contratan buenos escritores A los que hay que pagarles muy bien Para que hagan una cosa de calidad Yo lo conocí como en 1974 En un hospital Y yo no creía que era él Porque estaba súper maquillado Se veía así como rosita ¿No? El bigote negro Negro, negro Y los pelos Negro, negro, negro También Que decía Este no puede ser ¿No? Hasta le he dado como vueltecitas Así Para tratar de reconocer Luchó contra el paso del tiempo Mucho Sí Mucho, mucho Muchos esfuerzos hizo Creo que la única película En donde Tiene varias ¿No? En donde hace otro tipo de papeles Pero la única impresionante Es aquella en la que Hace dupla con Con Julio Alemán A los hermanos del hierro Qué película Pero ahí sí se conjunta todo La historia, el escritor Los actores Los personajes Un montón de actores y actrices Muy conocidos todos Sí Y hasta las poquitas canciones que cantan Hasta las canciones Suenan en su punto Y en su momento Yo lo conocí allá en Tlalpan 3000 Iba con Flor Silvestre Como dos veces Ven lo vi ahí Entraba ahí Y este Yo lo veía De sus bigotes bien negro Y sus cejas bien negras Y me recordó Fíjate que Flor Silvestre Era mucho más bonita en persona Porque En pantalla como No sé No lucía lo mismo En persona era precioso Bueno pues ahorita ya está grande Pero Estaba joven Y era muy bonita Yo creí que esta se había fijado en En él Y se estaba fijando en ella Era geno Que está como si llegara yo y dijera Ay Antonio Aguilar me impresionó Que es guapo Ay bototes